Poné música... Mirá, no, es que no va a apagar música de casamiento. Mirá, mirá lo que... Apoyá ahí, Ricky. Apoyá ahí. Ella se llama Karina. Mirá, mirá, mirá. Mirá qué creativa la torta. Sí, la verdad que sí. Fijate, están los dos divididos. Sí. Mirá cómo es. Agarrándose con un cabo, una soga. Es linda metáfora, ¿no? Esta torta de casamiento. Porque en definitiva, uno cree que todo es uno en el casamiento. Pero en realidad, Pablo, vení. Son dos mitades, ¿no? Son dos mitades juntas. ¿Cómo es un matrimonio, locutor? Yo pensé que era de divorcio. No, ¿cómo va a ser de divorcio? Sí, que estaban por soltar la soga. ¿Es de divorcio la torta? No, no, no. No, es de casamiento porque la tienen agarrada. Pensé que la iban a soltar. No, no, es justamente. Lo que pasa es que ahora, viste cómo está lo del matrimonio, ¿no? Sí. La gente ya, cuando se está casando, está pensando cómo van a ser para divorciarse. No sé, mientras se van casando. No sé. La gente va pensando. ¿Vos decís? Y no ves que si vos te casás por civil, te dan un papel donde ya tenés que escribir cómo va a ser el divorcio. Es verdad, sí. O sea, ya te dicen, bueno, ¿quién se va a quedar con cada cosa? Si quieren dividir al 50. Es así ahora lo civil. Y entonces la gente repasa. Es más, yo creo que en el momento que el cura, o si es el rabino, o por la religión que sea, dice, para toda la vida ya nos suena igual, ¿no? Es verdad. ¿Eh? Sí, hay que ir más día a día. Hay que ir más día a día, digo, si lo pensás así, como es más. Claro, por eso, en definitiva es una linda metáfora. ¿Te gusta como torta de casamiento? Sí, me gusta, está muy buena. Pasa que no sé si es para la fiesta, es verdad que todos dicen, ¿qué les pasa? Pero es como... No, pero están como tirando juntos. Y en realidad, no solo que están tirando, sino como que están tratando de armar los dos mundos. Porque en definitiva, cuando uno se casa, o cuando uno se pone en pareja o de novio, son dos mundos que se juntan para convivir. Pero en algún punto siguen siendo dos mundos. Lo que pasa es que tienen que convivir juntos. Y es como tratar de mezclar los dos mundos. A mí me acuerdo que me decían, vas a ver que discutís hasta por cómo las... Porque, claro, venís de, como decís vos, de mundos distintos. Entonces terminás hasta discutiendo de cómo se lava la lechuga, porque capaz que en tu casa la lavaban de una forma. ¿Y vos cómo lavas la lechuga? No, yo le... Yo la lavo muy poquito. Y la... No. Y ella la pone como así, yo no le hago así una enjuagadita, viste. O sea, vos tenés confianza en la lechuga. Sí, sí, sí. Y el esterococo, el paliquetococo, el cotococo. No, no, pero ella la pone como... Hay que lavarla muy bien. Muy bien. Eso es lo que siempre se recomienda porque... Sí, bueno, se recomiendan tantas cosas. Viste que la... No. Ella la pone más en vinagre. También es verdad, también lo que dice. No, pero hay que lavar bien. Se recomiendan tantas cosas que uno se pierde. La lechuga hay que lavarla. Muy bien. Pero hay otra cosa, ¿eh? Un día te dicen, se lava mucho. Después a los dos meses sale un informe que se lava poco porque si la lavas mucho... No, no, la lechuga no hay discusión. Lo que sí los pibes, si tienen que dormir mirando para arriba, si tienen que dormir mirando para abajo, para el costado. Claro. Cada cinco años están cambiando la... ¿Vos tenés hijos? Sí, dos. ¿Y qué los hacías? ¿Dormir para abajo, para el costado o para arriba? De costado. De costado. Para mí es como que depende cómo se duerma, lo dejás, ¿no? Sí. En la puerta de las tortas está la torta de Griselda. Mirá la torta de Griselda. ¡Guau! Excelente. ¡Guau! ¡Qué torta Griselda con tantas frutillas, tanto chocolate! Fíjate, está la torta de casamiento de Karina. Fíjate que está dividida. Y acá están un poco los pasos del amor, no sé si se llegan a ver. Ah, bueno. Fíjate, acá arriba, no, arriba, mirá. ¿Arriba o no, abajo? No, acá, está bien. Acá, no, arriba, arriba. ¿Ves? Acá, amor. Sí. Acá le pide matrimonio. Sí. Bueno. Esperá, esperá. Aguantá, ¿eh? Porque este va rápido a los bife. Ve, acá ya se están como casando, ¿no? En esta. Y parece que sí. Claro. Y no hay que desesperarse, hay que esperar, ¿viste? Como para ir, como para ir de a poco, como en la vida. Porque si haces todo rápido, imaginate, acá arriba tenés el amor, ¿ves? Y tranquilo, y tranquilo. Después decís, bueno, le voy a pedir matrimonio. Pero tenés que llegar seguro. Y sí, claro. Seguro, más despacio, más seguro. Yo también puse rodilla al piso, mirá acá abajo. Ah, muy bien. Fíjate, mirá. Rodilla al piso. Siempre que pedís matrimonio es con rodilla al piso. Perfecto. Acá te casas. Sí. Y acá. Ah, no, así. ¿Qué me contás? Muy bien, la familia. Muy bien. Muy bien. Pero este rompe las guindas.